Crees que mi mamá nos ve Me oirás y grito alto Sabe que la quiero tanto Mira fijamente al cielo Que contigo siempre está Es la estrella que más brilla Y te sigue donde vas Es la estrella que más brilla Puedo verla allá arriba Siento como ella me abraza La que en mí su corazón Es la estrella que más brilla Que nos une a la familia Que te guarda y que te cuida Y de ti haces hoy Un deseo pediré Que se me aparezcan sueños Y que me regale un beso Es la estrella que más brilla Y te sigue donde vas Es la estrella que más brilla Puedo verla allá arriba Siento como ella me abraza La que en mí su corazón Es la estrella que más brilla Que nos une a la familia Que te guarda y que te cuida Y de ti haces hoy Es la estrella que más brilla Puedo verla allá arriba Puedo verla allá arriba Siento como ella me abraza Y de ti haces hoy Y de ti haces hoy Es la estrella que más brilla Que nos une a la familia Que te guarda y que te cuida Y de ti haces hoy Es la estrella que más brilla Puedo verla allá arriba Siento como ella me abraza La que en mí su corazón Voy a seguir Una luz y lo alto Voy a oír Una luz que me llama Voy a subir Voy a subir La montaña y estar O más cerca de Dios Sin rechar Voy a gritar Voy a gritar Y este mundo me oirá Y me seguirá Seguirá Todo este camino Y ayudará A mostrar cómo es Ese grito de amor Y seguirá Voy a vivir Voy a vivir Y las estrellas No paren De brillar De brillar Y los niños No dejen De no reír De no creír Y los hombres De no creír De no creír De no creír Y seguirá Te agradezco, Señor Nuevamente agradezco, Señor Por el sonrido Te agradezco, Señor Por las estrellas Te agradezco, Señor Por las sonrisas Te agradezco, Señor Nuevamente agradezco, Señor Nuevamente agradezco, Señor Te agradezco, Señor Por huevo, niña Te agradezco, Señor Por la esperanza Te agradezco, Señor Nuevamente agradezco Señor 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 Te agradezco, Señor 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 ämän